Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde se encuentren. Este es el primer reporte del día. Lo estoy haciendo un poco tarde porque pensé nos íbamos y quería, quería hacer un reporte ya en un nuevo máximo histórico. No, no lo dio. Este, nos faltó un poco, como pueden ver, no llegamos, este, nos nos faltó como aproximadamente como $600, $700 dólares. Más o menos. Ok, bueno, ¿qué está pasando? Yo creo que ahorita estamos aquí batallando para pasar el creek. Están peleando osos y toros. Estaba checando el order flow. Llegamos a este nivel, $57,800. Vean, toda la compra que hubo, toda la compra que hubo. Y aún así bajamos. Bajamos por esta orden aquí, prácticamente, de venta. Pero a fin de cuenta, este, aquí no había ya venta, nada más no hubo más compra, pero todos los vendedores, perdón, todos los compradores que hubo aquí en estos niveles, nos hubiera faltado nada más aquí, con que hubiera habido un contrato más aquí, subíamos, seguíamos subiendo, porque ya no había nada. ¿Qué quiere decir? Este, hay muchas compras. Vamos a regresar aquí ¿cuándo? No lo sé. La probabilidad de regresar aquí es muy grande. Vamos a ver en qué nivel estamos. Estamos aquí, vean. Estamos en este nivel, en estos momentos, estamos bajando un poco, pero en general, vean, la vela es verde y está teniendo muchísimas compras. Claro, hay gente tomando beneficios. Yo creo que, a la hora de ver esto como la cinta, yo creo que, que están entrando más compras, claro, se va a subir, va a fluctuar, eso es normal, va a subir y bajar, va a fluctuar, pero vean, casi no hay gente vendiendo, cero, 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 cero. Claro, en cierto momento, gente va a tomar beneficios, aquí hay medio millón de dólares, aquí hay otro medio millón de dólares. A ver, ¿es medio o es cinco? No, es medio millón de dólares. Ok, en general, este, yo creo que, que vamos a subir el día de hoy, el día de hoy, yo creo, en un par de horas, son las doce, en horario pacífico, yo creo que en aproximadamente una hora y media, vamos a ver si, si realmente el mercado va a responder y vamos a subir. Hay que esperar un par de horas. Bookmap han tenido un poco de problemas con el sitio, como pueden ver, yo creo que mucha gente lo está usando y se tarda mucho en cargar o no carga bien, más sin embargo, el libro está funcionando bien. Yo aquí estoy viendo el libro y vean, de momento en el libro hay un poco más de presión bajista que alcista. Aquí son órdenes que se están ejecutando en el momento, no entran al libro, este es nada más presión en el libro. ¿Qué quiere decir? Hay mucha gente comprando en órdenes de mercado instantáneamente, pero hay órdenes en el libro, vean, de 10 a 7 bajó, 8, hay órdenes en el libro que están tratando de poner presión. No han asustado mucho a los que quieren entrar al mercado automáticamente porque ya entran órdenes fuertes, este, pero en sí hay un poco más, un poco, wey, están peleando, ya hay en este momento en lo que estamos hablando acaba de cambiar de 10 a 7. Yo casi no pongo atención a esto, sí sirve, este, pero mi atención, yo me enfoco más que nada en ver cómo está el libro balanceado. En estos momentos hay 10 y hay 3 contra 7 y contra 1.8. Vean, y luego aquí hay otros 10, 5. En general yo creo que el libro está un poco balanceado, ya hay 11, están peleándose y en general son algoritmos contra algoritmos. Hay un poco más de presión bajista que alcista, perdón, alcista que bajista, más sin embargo está cambiando constantemente, y hay 11, vean, está cambiando constantemente, pero en general ve un poco más de profundidad en el lado de las compras y aparte vean todas las compras de mercado que están entrando. Ya entraron ventas también, no estoy diciendo que no haya ventas tampoco, a lo que voy es, yo creo que vamos a venir a revisitar aquí este nivel de máximo histórico porque vean, está desbalanceado, tenemos todavía compradores en el mercado, no se han agotado, ¿ok? Bueno, eso es un pequeño resumen de análisis a profundidad, hacer rayos X, estamos esperando que rompa aquí, yo tengo una como avisé, yo tengo una en 59, un orden fuerte, un orden grande, vamos a esperar a ver si se rellena. Si veo que empieza a ronronear, yo la voy a cancelar y me voy a esperar a que me dé aquí una pauta plana, vamos a ver qué pasa, ajusto aquí un poco. Ok, en Ethereum, pues también está por romper aquí esta pauta plana, me gustaría que rompiera aquí esta pauta plana, con decisión, si alguien va a entrar yo me esperaría lo siguiente, esperaría que rompiera esa pauta plana y yo aquí pondría mi, bueno, arriba de esta mecha, yo ahí pondría mi compra para irnos, ahí no hay, no hay nada hasta aproximadamente, lo pondría mínimo 1950, algo por ahí lo pondría, haría el measure move y lo pondría ahí, pero vamos a esperarnos, todavía el mercado apenas está agarrando tracción. Elrond, lo mismo sigue aquí en, me gustaría que Elrond, a ver, me está gustando ya más aquí, que Elrond subiera y me diera aquí más, más cuerpo de donde poder agarrar este cric, que viniera y tocara más o menos estos niveles para poder poner un cric bien puesto, me estoy esperando para poder poner un cric bien puesto. Cardano me está empezando a quedar a deber porque nomás comprime y comprime y comprime y no, no hace nada, pensé que, pensé que aquí ya nos íbamos y realmente no me ha dado nada y no, tampoco me ha dado algún, sé que me dio más o menos un impulso y aquí me dio otro impulso, de hecho ya lo voy a quitar aquí, pero no me ha dado nada últimamente que ya, bueno, yo aquí agarro un impulso y de aquí, aquí es el último impulso, bueno, estos dos, subida y bajada, se podría decir que más o menos aquí, pero me estoy esperando a que me dé un buen impulso para no confundirme. Link, bueno, se ha mantenido, para los que les comenté que si bajaba y empezaba a hacer una pauta plana, pues espérense porque realmente se ha estado manteniendo bien y el mercado ya va para arriba, quizá vuelva a entrar a estos niveles, expandemos el el canal y ahí lo trazamos como cric. Ok, BNB, BNB ha tenido muchos, wow, llegó a 317, estamos en casi en 300, hay que esperar, wow, después del anuncio de ayer, este, no entendimos bien en el grupo o al menos yo no entendí bien, alguien me mandó una explicación, este, pero por lo que yo entiendo y por favor déjenme un comentario para corregirme, por lo que yo entiendo en BNB en la plataforma, perdón, no en BNB, en Binance en la plataforma, si haces staking de BTC, BTC ST te van a pagar diez veces más que si lo haces en la plataforma de BTC ST, correcto, si no déjame el comentario en que estoy mal o si estoy bien, si estoy bien, tú puedes hacer staking con esta moneda y en lugar de que te paguen con esta moneda, te pagan con Bitcoin, muy buena moneda. Pero si lo haces en Binance, te pagan 10 veces más que lo que te pagan en la plataforma. ¿Ok? Al parecer eso es eso. Aquí, pues bueno, estaba esperando, regresó en las últimas, cada una de estas cuatro horas, ya se ha mantenido aquí arriba. Ahora, este es, yo creo que un mini-crick. No, de hecho lo que voy a hacer es, voy a subir esta aquí. Quiero que rompa y nos vayamos con fuerza. A ver qué pasa en las siguientes horas. No estoy haciendo measure moves porque no lo estoy viendo de momento con decisión. Apenas estoy viendo que el mercado está empezando a agarrar volumen, está agarrando auge. Me gustaría ver más del mercado y si pasa algo, yo hago un reporte. Rápido. Un flash informativo. Vamos a Polkadot. Polkadot, pues bueno, seguimos en este macro. Pero bueno, también acuérdense el tamaño de esta vela. Estoy esperando que me dé esta, que me la replique y me la dé. Si me la voy a empezar a dar aquí, estamos hablando ya de niveles. Si me la empecé a dar aquí, estamos hablando de que nos va a dar, va a llegar a 50. ¿Ok? ¿Qué esperarnos? Me gustaría que rompiera aquí, que me hablara aquí un poco el precio y poner aquí para la pauta plana. Ahí nos daría un buen lugar para poder entrar algo aquí más o menos así. Algo por aquí así. Pero bueno, vamos a esperarnos a que el primero lo haga. ¿Ok? Dodge. Dodge, pues bueno, sigue aquí en el POC. Como dije, aquí va a durar un, aquí va a durar tiempo. Dodge, no se mueve, no se mueve y se mueve. No se mueve, no se mueve y se mueve. Vean lo que aquí duramos prácticamente un mes y hemos subido. Pues sí subimos, pero no tanto. Y vean lo que duró aquí. Duró todo esto aquí antes de todos estos impulsos. Yo creo que va a empezar aquí a crear valor, crear valor y de repente, pum, va a subir o va a bajar. Esperemos si se haga la subida. Vamos de Dodge a Icon. Icon, pues de momento parado, no ha hecho nada. Ahora siguen el CRIC. Me gustaría que también vean que con todo este movimiento, yo creo que todas estas están a punto de romper el CRIC. Están por pasar el CRIC. Lo que tiene que pasar es que Bitcoin llegue a máximos históricos, consolide un poco en, no sé, en 60, arriba de 60, abajo de 60. Después de eso va a crear el efecto avalanche que va a hacer. Ethereum va a subir, va a tratar de alcanzarlo, va a entrar dinero de Bitcoin a Ethereum y luego de Ethereum a las altcoins. Y todas las altcoins como Icon, Cardano, Polkadot, todas van a tener un efecto secundario explosivo. Es cuando estas hacen estos movimientos, estos movimientos. Ok. O sea, la espera. Igual esta la espera. Voy a empezar a quitar más que nada a limpiar. Si seguimos aquí en este CRIC, nos, nada más nos engañó que iba a cruzar este CRIC, no nos ha dado nada de momento. Esta ya empezó un poco a ir. Bueno, aquí podríamos decir que nos está dando aquí una subida. Quizá aquí debería de trazar el canal, pero también es una bajada. No, no me gusta. No voy a esperar. Estamos en un paseo aleatorio. Quiero que termine el ciclo aquí. Y yo creo que también este va a subir mucho. Yo, de hecho, tengo un orden esperando aquí en 6 dólares. Yo creo que va en cuanto regrese la temporada de las altcoins, yo creo que esta va a llegar a 6 dólares e inclusive más. Ok. Solana. ¿Cómo va Solana? Solana, pues, explotó. Pum. Como siempre. Bueno, como había dicho, Solana me gusta que ha sido una moneda independiente. Vea, todas están apenas empezando a acumular. Esta ya acumuló y ya se fue. Ya se nos fue. ¿Hasta dónde? Vamos a ver hasta dónde puede llegar. Uf. Llegó ya todos los targets. Está aquí exactamente en el 2. Empezando a batallar. Entonces, yo creo que si le damos un poco de respiro, va a llegar a este. Y luego quizá llegue aquí. A ver, vamos a moverlo. El siguiente ya vendría siendo aquí. Vamos a ver si suena la flota. Llega a 18. Pasa el nuevo máximo histórico. Y de aquí una pauta plana. Entramos y nos vamos. Felicidades a todos los que tienen Solana. Matic. Matic, pues, rompió el cric. Aquí nos está dando prácticamente una pauta correctiva. Quiero que me hable también un poco más porque es prácticamente puras mechas. No puedo agarrarme bien de aquí. A menos que fueran varias mechas al mismo nivel. Podría trazar un cric. Pero de momento, pues, esta es nuestra última resistencia. No es realmente un cric. Es la última resistencia. Yo pondría una orden a 36 centavos porque si llega a 36, se va. Cake. Cake ha estado también aquí. Es la primera vez que veo que Binance sube y Cake está bajando. No están a la par. Los que están haciendo el par en Farming, en Cake, yo creo que han perdido en estos últimos días. Pero vamos a ver. Por lo general, están muy, muy correlacionadas. Hay que esperar. Yo creo que no tarden a alcanzar. Ok. NEM. NEM, ok. Está estable al menos. Yo pensé que igual la corrección iba a ser más fuerte, pero está estable. Hay que esperar a ver si sube. Si empieza, está arriba del medianero y yo creo que vamos bien. Me gustaría que creara valor aquí arriba del medianero para ver si rompe el cric mayor y si empezamos a subir. Si no, si empieza a bajar, empezaría a ver si tenemos aquí un cric menor. Todavía no lo voy a atrasar. Y como digo, este que rompe el cric menor, que haga una pauta plana y ahí sería el momento de ya pensar en salirse alguien más largo. Esta moneda, pues, no ha subido tanto. Pero es moneda pequeña. Yo creo que ahí viene el efecto secundario de estas explosiones. Vean su pum. Subidas impresionantes. Pum, pum, pum. Es pum. Vamos para arriba, luego para abajo, luego para arriba. Así son cuando tienen un mercado capital pequeño que esperarnos. Y cerramos así con chilis. Fuf. ¿Qué dije? Si rompía aquí. Si alguien lo ha estado observando. Yo ya no entré aquí. Pero si alguien lo ha estado observando, era que rompiera el medianero. Que rompiera el cric mayor. Y si nos daba una pauta plana, hacer una pauta plana. Entrar. Y ahí no nos dio la pauta plana. Ojalá hayan entrado en el medianero. Y aquí. Porque se fue hasta las nubes. Aquí ya más o menos nos está empezando a dar una pauta plana. Muy subjetiva. Mucha gente podría decir. Es aquí. Es aquí. Es aquí. No podemos tocar. Tendría que ser. Si tocamos las tres, tendría que ser algo aquí. A ver. Lo voy a bajar aquí. Algo aquí más o menos. Entonces, esto vendría siendo la pauta plana. Es riesgosa esta pauta plana. Así que si no están dentro. Yo no, yo no me arriesgaría. Si ya están dentro. Quizá esto lo puedan usar como pauta plana. Para poder. Yo entraba 38.50. Este. Para poder. Este. Incrementar mi posición. Más si da un revés. Todavía tenemos toda esta ganancia. Y nos cubriría un poco. Entrar aquí. Yo ya no entro. Yo ya aquí. Este ya se fue. Ni modo. Se fue y se fue. Andar persiguiendo. Es como se pierden las cuentas. Ok. Bueno. Este fue el reporte. El primer reporte del día. El mercado va bien. En general. Vamos. Vamos muy bien. Yo creo que la semana que entra. Que empiecen a repartir el cheque de stimulus. Stimulus. Este. Vamos a empezar a ver órdenes de mil cuatrocientos dólares. Tengo entendido que es lo que van a repartir. Entrando a Binance. Y va a explotar el mercado. Realmente ahorita estamos. Ya no es acumulación. Pero estamos avanzando muy poco a poco. Pasos pequeños. Para la semana que entra a correr. Ok. Yo mando el segundo reporte. En un par de horas. Si pasa algo así. Algún movimiento drástico. Hago un flash informativo. Ok. Hasta luego. Déjame tu comentario si te gustó. Bye.